Esta lana no es una lana cualquiera, miradlas. Son ovejas merinas españolas criadas de forma sostenible por la ganadería sorrosal en régimen de extensivo. Son el principio de una cadena 100% sostenible que termina en nuestros hilos, tus hilos, los hilos de de lana. Es una pequeña empresa que buscamos la economía del bien común, una economía que beneficie a todas. No solamente a la gente que vive en el medio rural, sino también al medio ambiente, a las tejedoras, a las silanderas, a todas aquellas personas que pertenecen al ecosistema de la lana y que participan de forma activa en él. El hilo con el que tejes es muy importante. Es importante que genere biodiversidad, que mantenga los pastos, que disminuya el riesgo de incendios, que cuide el medio ambiente, el medio rural y a los animales. Que además sea hilo natural procesado con la mayor sostenibilidad posible y que llegue a tus manos con una trazabilidad total. Es por ello que Copade nos galardonó con este premio a la mejor micropime en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un premio del que te queremos hacer partícipe y que formes parte de él cada vez que das un punto con nuestra lana. Para conseguirlo, conocemos de primera mano a los ganaderos con los que trabajamos, como la familia Sorrosal, y nos implicamos de lleno en todo el proceso, desde la esquila hasta el lavado, el secado, cardado y finalmente la hilatura. Todo 100% trazable. Solo así podremos recuperar una industria, la de la lana merino española, que a nivel histórico fue muy bien valorada. Recuperarla para que sea un modelo de vida sostenible en el medio rural y sea el nexo entre el campo y la ciudad. También para contribuir a crear una economía circular y sobre todo para poner en tus agujas un hilo puro, de alta calidad, suave y que reporta grandes beneficios para el medio ambiente y para ti. Eres lo que tejes.